Ese té que estaba bebiendo era básicamente veneno. No puedo creerlo. Pues hágalo. Lo que tomaba es peligroso. Es una hierba común. La madre de Gleb solía consumirla. ¿Fue él quien se las dio? No. Julia la trajo de Rastolsk. Quizás cometió algún tipo de error o algo así. ¿Julia es la madre de la pequeña? Sí. ¿Qué piensa de ella como persona? Creo que... que ella es buena. Esta buena persona fue amante de su esposo y se quedó a vivir en su casa. Por favor, Tatiana, analice el comportamiento de Julia en la situación en que la vio. No comprendo por qué... o no entiendo para qué quiere. Solo sé que ella nunca me haría daño. Nadie imagina lo que puede hacer la gente en ciertas situaciones. Y quien menos pensamos puede ser culpable. No. Gleb y Julia serían incapaces. Terminemos por hoy. No quiero hablar de esto. Lo siento. Lo siento. Siento que el investigador trama algo. Episodio 4. Está siendo insistente con sus dudas y con sus conjeturas. Esa no importa, Gleb. ¿Ya sabes cuándo podré ver a Tatiana en el hospital? Solo permiten familiares en el hospital. Pues no soy ninguna extraña para ella. ¿Qué demonios sucede en ese sitio? El forense viene más a menudo que los doctores. Yo voy. ¿Quién es? ¿Quién podrá ser? ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? Dime. ¿Señora Julia Marianova? ¿Es usted? Sí. Tendrá que venir con nosotros. Dele la bebé al señor. Tome asiento. Y bien, ¿dónde nos quedamos? Hablábamos sobre unos sedantes. Bueno, las hierbas que incluía... Toronjil, agripalma, raíz de valeriana. Hierbas habituales. ¿Las recolectó usted? No. De hecho, las compré en una farmacia de Rasdolsk. ¿En dónde exactamente? No recuerdo bien. Yo salí a trabajar donde había un salón de masajes al lado. Sadovaya, cinco, siete. ¿Recuerda la fecha? ¿La conocen allí? La vendedora, los clientes. Sí, por supuesto. La señora Sina trabaja ahí. Ahí compró las cosas de mi madre. ¿Qué está ocurriendo? Hasta que se aclare todo, deberá permanecer detenida. ¿Qué? Tengo una bebé en casa. Puede hacer una llamada telefónica. Aprovechela. Cariño. Tatiana. Hola. Hola, señora María. Tatiana se encuentra mucho mejor ahora. Solo estoy cansada, como si hubiese caminado algunos kilómetros. Oye, déjame quedarme esta noche. Puedo ser de ayuda. No te preocupes. Será mejor que vayas a trabajar sin mí. No descuidemos nuestro negocio. Como tú digas. Gracias. Tal vez tenga razón. ¿Por qué no la trajo, Glenn? Ella nos pidió buscarla en el hospital. Las cosas van mal entre ellos. Hasta luego. Hasta luego. Cariño. ¿Te quedarás aquí o... irás al dormitorio? Ya voy. Comprobamos todo el lote de hierbas, tanto en las farmacias de Rastolsk, como en la fábrica, y no encontramos nada peligroso. ¿Y qué significa? Ya usted lo sabe. Significa que la única hierba que contenía sustancias peligrosas era la que le dio a Tatiana Volchkov. Además... Sé que hace seis meses dio a luz una hija de Gleb Volchkov. Tal vez su relación no era tan buena. Conjeturas. No son más que suposiciones. Usted tenía un motivo y era deshacerse de su rival. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Usted compró hierbas medicinales. Pero lo que le dio a la señora Volchkov fue un lento veneno. Se graduó con honores en la facultad de medicina y su profesor de farmacología aún la lava. Sí, pero... El deterioro de Tatiana Volchkov pasó ante sus ojos y usted decidió no darse cuenta de nada. ¿Y ahora qué? Será procesada ante la ley, como una acusada. Buen día, Tatiana. Buen día. ¿Qué noticia tenemos? Tenías razón sobre las fotos. Fueron enviadas desde el ordenador de Julia Marianofa. Ajá. ¿Y las farmacias? Todas las farmacias fueron revisadas a petición de la policía metropolitana. Y una vendía esas hierbas. ¿Y qué? ¿Julia compró algo allí? Sí. Resulta que los farmacéuticos la reconocieron. Bueno, yo también me enteré de algo aquí. La información se esparce rápido. Pero, en fin. Ese fue el mismo día en el que Julia conoció a Roman Yakupov. Se conocieron en la calle y luego fueron a su casa. Sus conocidos también los vieron. ¿Tatiana? Mi padre decía eso. Que decida con la cabeza, no con el corazón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué sucede? ¿Por qué tienen esa cara? Tranquilos. No ocurre nada. Señora Tatiana, bienvenida. Gracias. ¿Ya se siente mejor? Sin duda. Aquí estoy con mi equipo favorito. Pero antes que nada, les pido disculpas a todos. No me sentía muy bien como para venir. Bueno. Lo importante es que se acabó. Sí, así es. Todo sigue igual, así que sigamos trabajando. Estaré en mi oficina. No me sentía muy bien. Gracias por venir. Me llamaste, Vine. Sé que esta conversación te resultará desagradable, pero... Tienes que saberlo. Las fotos que empezaron todo, las envió Julia. ¿Cómo sabes eso? Sencillo. Andrei lo descubrió. Andrei Pavlovich. No tiene sentido. ¿Por qué lo haría? Sin embargo, lo hizo. Justo después de que te fueras. Además, es doctora. Ella sabe de hierbas. Creo que ella pudo haberme envenenado. Eso lo dijo el investigador. Escúchame, por favor. Julia no es tan tonta como parece. Creo que ella tiene muchos planes a largo plazo contigo. Créelo o no, pero... Hay hechos. Nunca lo hubiese imaginado. ¿Qué cosa? Que podrías acusar a una persona inocente por tus celos. Lo siento. Intentaba ayudarte. Guardemos nuestras opiniones, entonces. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No sé cómo demostrar mi inocencia. No te preocupes. Hallarán algo que te absuelva. Julia. Julia. No desesperes, cariño. No estás sola en esto. Te sacaremos de aquí. Lo prometo. Gleb e Igor hacen lo posible por ayudarte. Gleb va a verana todos los días. Todos los días. Eigor vino de Rastolsk y está contactando a unos buenos abogados para representarte. Ten paciencia, hija. Paciencia. No sé qué hacer. Y si voy a prisión, ¿por qué irías si eres inocente? Mamá, no tengo idea cómo llegó esa hierba a mi bolso. Julia, vamos. Recuerda ese día. ¿Cuándo dejaste tu bolso desatendido? Quizás cuando volviste a ver a la bebé, ¿recuerdas si eso ocurrió? No, tuve mi bolso en la mano durante todo el camino. ¿Y antes de eso? De vuelta a Rastolsk, desde el momento en que metiste esta condenada hierba en tu bolso, ¿no? Recuerda, recuerda, recuerda. Salí de la farmacia, me encontré al señor Román. Me invitó a su casa a tomar un café y... Y yo le entregué mi bolso y... Fui a pagar el dinero del curso al salón de belleza. Bueno... Esa fue la última vez que yo... Dejé el bolso descuidado. ¿Y bien? Mantendrán a Julia aquí por esa estúpida hierba. ¿Le ayudó? No, no, gracias. Sigamos. Dejé a Ana en casa de un amigo. Bien, todo esto es un error. Román Yakubov tiene algo que ver con esto. Me gustaría hablar con él al respecto y esclarecer mis dudas. ¿Sospecha de él? Vamos, Igor. Es nuestro amigo. ¿Por qué no mejor... Descanse y cuide de Ana? Déjeme a mí hablar con él. En lo personal, no tengo dudas. Para mí es obvio. La amante de Gleb Bolshkov, o su examante, quería deshacerse de su rival. Y es posible que él esté involucrado. En lo que a mí respecta, este caso podría cerrarse del todo por la falta de indicios. No hay muchas pruebas. Creo que la señora Tatiana está en peligro. Lástima que tu presentimiento no se pueda usar como argumento ante el tribunal. ¿No lo ves? Gleb Bolshkov contrató a un buen abogado. Y ese buen abogado nos destrozará ante el tribunal. Entonces luchemos. No dejemos que gane. Lastimarán a una buena mujer. Veo que tomaste un interés personal poco profesional. Permitir que la asesinen no sería profesional. Bien. Infligir intencionalmente un daño a la salud. Artículo 15. Eso es hasta un año. Intento de asesinato. ¿No te da lástima? Esa mujer tiene a un bebé bajo su cuidado. Es un error compadecer un criminal. Tatiana, hay alguien que desea verte. ¿Quién es? Hola, Tatiana, hija de Víctor. Trabajaba en la fábrica como contable. Ya tenía 25 años. Todas mis amigas se habían casado y se rayan de mí diciendo que estaba esperando a mi príncipe. ¿Y qué? Esperé a mi príncipe. Me enamoró perdidamente. Pero resultó estar casado. Era tu padre. Es difícil de creer, ¿no? Tengo las cartas. Aquí estás. Son cartas de tu padre. Escribía en sus viajes de negocios. Hay varias aquí. Me llamaba Luda. Lo recuerdo muy bien. No quería nada más que dar a Luda a un hijo suyo. Queda embarazada y... Día a Luda a una niña. Yulia... 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 Es tu hermanastra. ¿Ella sabe? Hace poco se enteró de todo. ¿Qué ocurrió? Nunca fue mi intención estropearle la vida a Víctor. Me fui lejos, a otra ciudad. Me casé con otro hombre. Era bueno. Amable. Crió a Yulia como su propia hija. Pero... Bebía mucho. Lo lamento. Papá. 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 Papá la amaba. Él... Amaba a tu madre. Volvimos a Arasdolsk después de la muerte... De tu padre, Víctor. ¿Mamá sabía de usted? Sí, claro. Por eso decidí irme. Pero ese no es el punto. Estas fotos... Estas fotos... Yo las envié... Con Gleb y Ana. Yo las envié. ¿Por qué? Quería que Gleb... Se quedara con Yulia. Yo quería que fuera mejor. Pero solo resultó ser una miseria. Y Yulia no sabe nada de eso. No sabe nada de las fotos. Ella no tenía intención de retener... A Gleb... A Gleb de ninguna forma. ¿Qué quiere de Ana? Lo juro. Yo soy la culpable. Lo juro por la vida de Ana. Ana... ¿Qué quiere de mí? Nunca habría venido... Si no fuera para ayudar a Yulia. Es sospechosa por intento de asesinato en tu contra. Yulia... Podría pasar años... En prisión. Y Ana... ¿Cómo va a crecer sin su madre? Ella no hizo nada. No es culpa de Yulia. Ella no es culpable de nada. ¿Lo crees? ¿Me crees? Tatiana... ¿Me crees? Hola, señor Román. Igor, hola. Yulia está en problemas. ¿Problemas? ¿Por qué? Le acusan de querer envenenar a Tatiana Volchkov. Está detenida. ¿Envenenar? Sucede que tenía... Unas hierbas alteradas en su bolso. Bien. Y usted se quedó con él. Tal vez mezcló las bolsas de hierbas... De alguna manera. Pero... ¿Qué estás diciendo? Escucha, Igor. ¿Crees que yo hice algo? No, bueno. Es que en el bolso habían hierbas normales, pero resultaron ser venenosas. Usted tuvo el bolso. Igor, el asunto es que no sé nada sobre hierbas. ¿Quieres arrestarme por ello? Quiero entender qué pasó. ¿Qué significa eso? ¿Yulia quiere incriminarme y salir libre luego de los cargos? ¿Y tú apoyas eso? Escuche, yo solo... Sí, ya lo entiendo. Siempre he sido amable con Julia. Es la hija de un viejo amigo mío. Y Tatiana creció delante de mis ojos. Es la hija de mi amigo. No sé, quizá Julia decidió envenenarla por celos u odio. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pero no fue ella. ¿Sabes? No es como si se hubiese acostado con el esposo de Tatiana. ¿O me equivoco? ¿Ah? Ese no es asunto suyo. Bien, ya lo comprendo. Escucha, Igor. Lo siento por Julia. En serio que sí. Y sobre todo porque no solo ella sufrió, sino también la bebé y su madre. Pero, como se suele decir, terminamos aquí. Julia no hizo nada. ¿Qué haces? No permitiré que me hables así. Usted plantó la hierba. Sabiendo que era para Tatiana. Ya verá. ¿Pero qué dices? Julia se enterará de esto. ¡Quítame las manos! ¡No! 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 ¿Conocías la historia? Sobre esa mujer. ¿Lo sabías? Sí, lo sabía. Víctor me contó la historia una vez. Pero, por el bien de tu madre decidimos olvidarnos de eso de una vez por todas. Hoy ni siquiera reconocí a esa mujer. Declaración jurada. Yo, Tatiana Volchkov, solicito respetuosamente a usted que se acepte mi retiro de cargos en el caso. Las hierbas tenían insectos y me deshice de ellas. Luego compré otras en un lugar distinto. ¿Usted quiere que crea esto? ¿Dónde las compró? A una mujer desconocida en la calle. Marianova le dio algo de beber o fue un capricho de su esposo. No es asunto suyo. Pero debo informarle que Román Yakubov murió. ¿Cómo? ¿Le importan los detalles? Marianova afirma que Yakubov le plantó la hierba venenosa y ahora está muerto. ¿Quién lo hizo? Aún no lo sabemos. Pero sí tengo una duda. ¿No ha cambiado de opinión al respecto? No. No, sigo pidiéndole que cierre el caso y deje ir a Julia. En mis declaraciones anteriores... ¿Habla de falso testimonio? No. No me di cuenta de lo que hacía ni de lo que decía. Por el envenenamiento de mi cuerpo y las heridas que recibí en la caída. Tengo pruebas. Por favor, cierre el caso. No puedo hacerlo. No soy fiscal. Pero puedo apelar. Se lo pido entonces. Por favor. Mi opinión, señora Tatiana, es que comete un gran error. Pero es su decisión. Y por favor, tenga mucho cuidado. Ya sabe con quién. ¡Glef! Me alegra mucho verte. Cómo estuvo el día. Es un buen día. Vamos a casa. Allá te esperan. ¡Mamá! Ana. Ya, cariño. Deja eso atrás. Le dije a Ana que su mamá volvería pronto. Gracias a Tatiana. Dios, qué agradecida estoy por todo. Bébelo, ¿sí? Ocurrieron tantas cosas mientras estabas fuera. Sí. Esa ropa hay que quitártela y quemarla. La llevabas en el centro de detención, dama la suerte. Iré a ver cómo está Ana. Ya vengo. Glef. Ya estoy más tranquila aquí en la casa. Olvidé darte las gracias. Lo sabía. Sabía... que tú me ayudarías. Ana estaba muy preocupada por ti. Un bebé puede entenderlo todo. Vendré más a menudo. Sí, ven más seguido. A casa. ¿Sí? Hola, señora Tatiana. Eskuprevich. Quisiera darle las gracias. Gracias a usted. Hizo un buen trabajo. Con calidad y rapidez incluso. Qué bueno que lo haya podido notar. Espero que podamos trabajar en paz. Las personas la estaban esperando. Entonces infórmele al resto que se reincorporen el día lunes. Por teléfono o correo. Como usted quiera. Buenas noticias son buenas noticias. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Acabo de llegar al trabajo luego del funeral. Me hace mucha falta. Mis condolencias. Si solo... viniste por eso, gracias. Yo... Quiero llegar al fondo de quien quiso envenenarme. Sé que quizás no es el momento adecuado. Pero despejaría las dudas sobre quien... Román era un buen esposo. Me salvó una vez. Compré hierbas en los herbolarios locales... Para perder peso. Y adelgacé. Pero esa hierba casi acaba con mi vida. ¿Qué clase de hierba? No lo sé exactamente. Yo sentí... Una explosión de energía al consumirla. No era yo misma. El corazón me latía. Se me salía del pecho. Estaba feliz. Y luego triste, pero luego estaba alegre. Me ocurrió lo mismo. Síndrome de la serotonina, dijo el doctor. Así es. Solo que Julia no podría. Ella sería incapaz de usar veneno. Es una chica amable. La recuerdo de niña. Salvando animales. Se hizo doctora por querer ayudar a las personas. Sé que no fue Julia. ¿Román? Supongo que lo que quería... ...era vengarse de tu padre. No quiero explicaciones. Pensé que eran amenazas vacías. Resulta que se estaba vengando de sí mismo. ¿Sabes por qué terminaron separados? No. Creo saberlo. Jakubov defendió a la madre de Julia hace unos cuantos años atrás. ¿Y eso qué tiene que ver? Julia es la hija ilegítima de mi padre. Él la abandonó antes de que naciera. No sabíamos nada. La madre de Julia no lo soportó y se lo contó todo. Y luego a mí. Luego nos casamos y... Y tú también con... Con mi hermanastra. Jakubov lo sabía. Ya está. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? No lo sé. No creo que... Esto funcione. No funcionará, Jakub. Pediré el divorcio. No. No, no, 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 no. Papá hizo todo para que yo no sintiera la ausencia de mamá. Papá lo era todo para mí. El mejor. Siempre, siempre, en todo, en todas partes. Siento haber arruinado el cumpleaños de Ana. No, 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 no. De hecho, no, no, no. Alices amarillos. De hecho, puedes venir a visitarme, a tomar el té, ¿cierto? Yo la ayudaré Yo puedo, gracias ¿Podemos hablar un segundo? Sí, mamá Sí, cariño Vamos, vamos, vamos Ven aquí, cariño Mi hermosa niña ¿Cuántos juguetes tienes ya? Tienes varios, ¿cierto? Sí, así es ¿A quién se parece, Ana? Se parece a mí Se parece a ti y a Gle La nariz es la de mi mamá ¿Y este quién es? ¿Lo adivinas? Tatiana Se parece a Ana ¿No sabes? Es su abuelo Víctor Mi padre Nuestro padre No puedes dejar que dos mujeres se miren en el mismo espejo De lo contrario, se enamorarán del mismo hombre Pero ya sucedió, Tatiana Gleb solo te quiere a ti También lo pensaba ¡Qué tal! Música No, no, no. ¿Los Volchkov? Aquí. Mi esposa no ha llegado. No sé cuánto tiempo tarde. ¿Puede averiguar cuándo vendrá? No suele llegar tarde y no creo que se pierda su propio divorcio. Si no viene, tendrá que reprogramar. ¿Puede averiguar cuándo vendrá? No suele llegar tarde. ¿Puede averiguar cuándo vendrá? ¿Puede averiguar cuándo vendrá? ¿Puede averiguar cuándo vendrá? Sabía que estarías aquí No puedo Llegué hace dos horas Y no puedo Un divorcio solo consta de dos firmas Sí, lo sé Es sencillo Hoy no creo que tengamos tiempo Será otro día Sí Otro día No puedo hacerlo No puedo No quiero Te pido perdón por todo lo que hice Perdóname Perdóname, por favor Me duele tanto No quiero nada No puedo hacer nada No quiero nada sin ti Aún sigo aquí Uno, dos, tres Eso Espera, espera Ahora De acuerdo Eso Llegué más lejos No, eso no es justo ¿Cómo que no? Tú siempre ganas A veces Hoy ganamos Se jura No puedo ser No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video.